La verdad es que nos viene a contar todas las novedades que ha habido y las conversaciones que han tenido ellos con las organizaciones, con las pymes. Estamos con Nicolás Bome, coordinador tributario del Ministerio de Hacienda, y con él vamos a conversar acerca de las medidas pro pymes dentro del pacto fiscal, y donde se destaca el monotributo, por ejemplo, que consiste en el pago de un monto fijo que sustituye el impuesto a la renta, el IVA y las obligaciones previsionales. ¿Cómo estás? Dale, Rafa. Solo contexto de Cupuchento. ¿Cómo están las cosas del Ministerio de Hacienda? Bien, bien. Estamos obviamente con una agenda muy intensa. En particular, hemos tenido en los últimos dos meses conversaciones, muchas conversaciones con muchos sectores a propósito del pacto fiscal, pero a la vez también, como ustedes saben, ya estamos entrando un poco en tierra derecha en la discusión de pensiones. Hay siempre muchas novedades macro. Tuvimos, por ejemplo, el IPC esta semana. Estamos trabajando en el presupuesto, que se vienen varias novedades, así que, bueno, como siempre, la agenda del Ministerio... Y la inflación se ha mantenido bastante controlada. Sí, claro, la inflación viene bajando ya hace varios meses. De hecho, ahora, el último dato que salió esta semana de julio arroja ya una inflación año a año de 6,5% que vuelva al nivel de noviembre de 2021. O sea, ya estamos bastante lejos de los PICs del año pasado. De las crisis, claro. Y hacia fin de año ya la inflación se va a seguir normalizando. Oye, ¿el Ministro Marcel está sonriente? El Ministro Marcel está sonriente. Sí, buen indicio. Ahora, yo nunca lo he visto. El Ministro Marcel, en general, es capaz de mantener el buen ánimo en las buenas y en las malas. Las tormentas también. Yo, por ejemplo, cuando tuvimos el rechazo de la reforma tributaria, que obviamente... Era un día negro. De la idea de legislar, que obviamente fue un día difícil, quien un poco también levanta el ánimo era el Ministro. Ah, sí, yo ya tirando tallas. Bueno, para el tema que nos convoca, que son las pymes y la importancia también de este pacto fiscal, y todo lo que conlleva y todo lo que tiene que ver con el nuevo desafío que hay con este pacto fiscal para las pymes. ¿Cuál dirías tú que es lo principal, la mejor noticia que tiene este pacto fiscal para las pymes y las micropymes? A ver, yo creo que lo más importante que hemos ido trabajando y que además hemos trabajado con las organizaciones de las pymes, hemos tenido 11 reuniones. Hoy tenemos una nueva reunión con 15 gremios, distintos gremios que agrupan a las pequeñas y medianas empresas. Creo que la principal noticia es que estamos diseñando una política tributaria que lo que va a hacer es incentivar toda la vida de la pyme. Desde el nacimiento de la pyme, su formalización, el crecimiento y acompañarle incluso también a las que logren dar el salto hacia ser grandes empresas, acompañarla en todo el proceso. O sea, se va a facilitar la creación y el impulso de las pymes porque yo te diría que uno de los grandes problemas de los emprendedores y de las empresas pequeñas es formalizarse. Después, todo lo que tiene que ver con la cantidad de pagos de impuestos, el IVA, toda la burocracia es muy difícil. Por lo tanto, hay muchos que prefieren mantenerse como al margen de la oficialidad, por decirlo así. Y tú dirías que esta nueva propuesta va a ayudar y va a facilitar la creación de nuevas pymes? Exactamente. Ese es uno de los objetivos de la propuesta. En general, cualquier empresa, si bien hoy los regímenes pymes son regímenes simplificados, de todas maneras tiene que hacer declaración anual de impuestos, declaración mensual de IVA. O sea, hay una serie de requisitos. Los pagos de las patentes. Los pagos de las patentes. Entonces hay una serie de requisitos que obviamente son complejos especialmente para quienes están partiendo. Entonces, nosotros, lo que parte de lo que hemos propuesto tiene que ver con un acompañamiento al nacimiento de las pymes por cuatro años. ¿Desde qué etapa? ¿Desde que empieza la idea prácticamente en el papel? Desde que parte inicia actividades, digamos, lo que proponemos es un régimen de monotributo por dos años. Esto quiere decir que en vez de la obligación de este sujeto de impuesto a la renta, IVA y cotizaciones previsionales, todo eso va a condensarse en un solo instrumento que es el monotributo, que es el pago de una UTM al mes, con lo que se cumplen todas las obligaciones. Y eso, además, durante el primer año no van a tener obligación de presentar ningún formulario, ninguna declaración tributaria. Eso recién al segundo año van a tener que empezar, un poco para que se vayan acostumbrando, para que vayan aprendiendo, van a tener que presentar declaraciones tributarias, todo en todo caso con acompañamiento de la DEDECON, que es la Defensoría del Contribuyente. Esto es súper importante porque muchas veces también hay como un abandono en el proceso de crear estas pymes y yo he creado ya, he hecho cuatro iniciaciones de actividades y la verdad es que para mí siempre ha sido muy engorroso todo el trámite en el Servicio de Impuestos Internos, después todo lo que tiene que ver con la declaración, el pago, muchas veces no entiendo qué significa pagar ciertos impuestos, por lo tanto lo que dices tú del acompañamiento, que en el fondo sea de manera paulatina, este integrarse al sistema económico es muy importante. Oye, Nicolás, como te estaba contando fuera de micrófono, estuve leyendo algunas declaraciones y algunas entrevistas que ha dado el vicepresidente de la CONAPIME, que es Héctor Sandoval, que como tú decías, está lejos de ser del pacto oficialista, sin embargo él ha valorado mucho la decisión del Ministro de Hacienda y ha valorado mucho también el ánimo de dialogar con todos los sectores. ¿Cuál es la importancia que le dan ustedes también a que estas personas que no necesariamente son del oficialismo valoren esta nueva manera del pacto fiscal? Bueno, para nosotros el diálogo que hemos sostenido con muchas organizaciones, en particular con organizaciones de PYME, es muy importante porque nos ha permitido, yo creo, recibir nuevas miradas y a partir de eso enriquecer nuestras propuestas y lo que buscamos a más es generar una propuesta hacia el país que sea de largo plazo. Y para eso es importante recoger diversas miradas. Entonces, en particular en el caso de Héctor Sandoval y también otros dirigentes de otras organizaciones de las PYME, yo creo que se ha valorado este ánimo de diálogo, pero no solamente de dialogar, sino de recoger propuestas a partir del diálogo que hemos sostenido. Y el espíritu, la voluntad del Gobierno y del Ministerio de Hacienda es seguir profundizando en todas esas instancias de diálogo. De hecho, tenemos hoy día a la tarde una nueva reunión con las organizaciones de las PYME. Por lo tanto, creemos que esto realmente ha permitido robustecer la propuesta que hemos generado en particular a las PYME. ¿Cuáles han tenido muchas reuniones? ¿Cuáles han sido las inquietudes más urgentes que has notado en las PYME? ¿Qué es lo que más les piden para ser considerado en el pacto? Yo creo que hay dos temas, como para englobar, creo que hay dos temas bien importantes para las PYME. Lo primero tiene que ver con la simplicidad y el acompañamiento, que es lo que hablábamos recién. O sea, dar cuenta de que muchas pequeñas y medianas empresas no siempre tienen el conocimiento y las capacidades para poder llevar adelante las obligaciones tributarias y en general para participar del sistema formal de la economía y que requieren un acompañamiento. Creo que esa es una preocupación central. Y la segunda preocupación central es cómo la política pública, incluyendo la política tributaria, pero la política pública en general les permite, digamos, les da alas. O sea, les da instrumentos para que crezcan. Ese es un punto fundamental. Es la fase primero, la conformación, el acompañamiento, pero después es el paso siguiente, a la fase más pro, digamos. ¿En eso también va a haber un acompañamiento, el pasar a una fase superior de PYME, una fase más avanzada de empresa? Claro, lo que nosotros estamos proponiendo yo creo que es un régimen que da cuenta mucho mejor de la realidad de las PYME. Entonces hay varias cosas. Lo primero es que estamos proponiendo que el régimen transparente se fortalezca y pase a ser el régimen predominante. Y eso significa, por ejemplo, que es un régimen con impuesto de primera categoría, con impuesto corporativo de tasa cero. Entonces eso es algo que ayuda a las PYME en el tránsito, en el crecimiento. En segundo lugar, estamos otorgando mayores beneficios a la reinversión de utilidades. Y finalmente, justamente para el caso de las PYMEs que logran crecer y dejar de ser PYMEs, que obviamente para algunas de ellas, no para todas, pero para algunas de ellas es un objetivo. También estamos proponiendo una transición mucho más gradual hacia el régimen general al que están sujetas las grandes empresas. Eso hoy día es de golpe y porras. O sea, yo dejo de cumplir con el requisito de ingreso para estar en el régimen PYME y directamente me veo sometido a todas las obligaciones del régimen en general. Entonces nosotros estamos planteando un tránsito mucho más gradual. ¿Es muy hostil ese régimen de PYME al paso siguiente? Yo no diría que es muy hostil, pero obviamente es un régimen... Pero es por ese traje largo. Exactamente, o sea, es un régimen donde ya las obligaciones tributarias son distintas. Hay que llevar contabilidad completa, hay que presentar declaraciones más detalladas al servicio de impuesto interno, el impuesto de primera categoría es algo mayor. O sea, yo... Es hostil. Yo no diría que es hostil, pero obviamente también... Claro, cambia, cambia. Es cambiarse de un departamento a una casa... No, se acabó el short y sí, como... Estamos hablando ya de mayores ingresos, de mayor utilidad en general. Hay responsabilidad también. Claro. Y por lo tanto, obviamente que las obligaciones son distintas y por lo tanto hay que cubrir de buena manera el tránsito. O sea, que acá no haya ningún cambio de golpe y porraso, sino que es un proceso de acompañamiento. Tal cual. Estamos conversando con Nicolás Bome, coordinador tributario del Ministerio de Hacienda. Nicolás, ¿cuál dirías tú que es el sector más difícil y más duro de llegar a acuerdos? Bueno, yo creo que ha sido más o menos público quienes no se han querido sentar a la mesa a conversar. O sea, por ejemplo, la UDI, después de múltiples invitaciones en distintos momentos, desde que el presidente anunció en la cuenta pública la intención de avanzar hacia un pacto fiscal, ellos no se han sentado a conversar. O sea, yo creo que... Y desde el punto de vista gremial, ¿cuál es el sector así más duro? A ver, yo creo que desde el punto de vista gremial, obviamente hay matices. Obviamente no, por ejemplo, no todos los gremios de pequeñas y pequeñas empresas tienen la misma posición. Las grandes empresas tampoco tienen, o la CPC y sus ramas tampoco tienen exactamente la misma posición. Pero yo lo que valoraría es que tanto los gremios de pymes como las grandes empresas agrupadas en la CPC han estado conversando permanentemente con nosotros y creo que hemos ido acercando posiciones. Creo que en particular la conversación con la CPC todavía falta acercar posiciones aún más, pero al menos hemos tenido un buen punto de partida. ¿Hay ya un poco de coqueteo? ¿Se han ido acercando un poquito? Claro, o sea, nosotros hemos tenido, desde el anuncio del presidente en la cuenta pública, hemos tenido alrededor de, no recuerdo si unas cinco o seis reuniones, ya sea con la CPC o con alguna de las ramas que componen la CPC y creo que de hecho si uno ve también las declaraciones de varios dirigentes gremiales asociados a las grandes empresas, ellos han valorado un poco los anuncios. Eso, ¿sientes que en el mundo de la economía esta propuesta ha sido recibida, le han hecho un cheque, fue recibida con empatía o has notado mucho seño fruncido? Yo creo que en general se ha valorado la voluntad del gobierno a conversar y a recoger los puntos que proponen los distintos gremios. Y creo que eso nos da un muy buen punto de partida para las conversaciones que seguimos sosteniendo estos días, estos meses y el cronograma que anunció el presidente y el ministro Marcel. Bueno, Nicolás Bome, coordinador tributario del Ministerio de Hacienda, hay un apoyo fuerte, un acompañamiento fuerte a las pymes, un acompañamiento incluso en fase dos y la noticia que yo también recojo íntimamente es la sonrisa permanente del ministro Marcel a toda hora, a toda prueba. Maravillosa. Sol y lluvia, siempre sonrido. ¿Cómo lo hace? No lo sabemos. Yo te diría que él y Camila Vallejo, yo aplauso. Increíble. No se les nota, no tienen subtítulos en sus caras. Yo diría que más que sonrisa de Mario Marcel es un rostro... Cara de póker. Claro. Hay que tener temple. Cara de economía. Hay que tener temple para ser ministro de Hacienda. Por eso es lo mismo que Camila Vallejo, le pueden estar pero sacando la madre y ella con sus labios rojos, linda, jamás, jamás una mueca de desagrado. Siempre la moda. Siempre. Siempre combinada. Bueno, Marcelo está un poquito al debe en eso. No, pero y las corbatas, ¿no? Muchas corbatas, sí, es verdad. O sea, todo lo pone en la corbata. Oye, Nicolás, te pasaste... Es un estilo distinto. Sí. Más formal, sí, sí. Más formal. Claro. Muchas gracias, Nicolás. Muchísimas gracias, muy interesante. Vamos a estar siempre monitoreando lo que está pasando con el pacto fiscal. Así que muchas gracias. Bueno, muchas gracias por la invitación.